Su comida favorita, los maricos. Su deporte, el basquetbol. Su pasatiempo, bailar. Su canción, estos celos, de Vicente Fernández. Su color favorito, el amarillo. Su telenovela favorita, la señora del destino. Su lugar de Guatemala que le gustaría conocer es el Petén, con sus ruinas y todos los centros turísticos que ofrece. El personaje guatemalteco que admira es a Ricardo Arcona, porque es un excelente cantante que ha logrado obtener el éxito y ha podido salir adelante poniendo el nombre de Guatemala muy alto. Sus aspiraciones en el futuro es llegar a ser una ingeniera en sistemas, logrando el éxito en todo. Sus medidas, 85, 60, 87. Ella es Carla María Tonis Baría. Ahora les presentamos a la candidata Irsi Odalis Contreras Lara. Ella nació un 22 de febrero de 1990, su edad 17 años, su estatura 1 metro con 64 centímetros. Su signo zodiacal es Bici. El nombre de sus padres son Carlos Humberto Contreras Estrada y Doña Blanca Luz Limpiana Lara. Ella estudia el quinto perito contador en el Instituto de Educación Divertificada Arisides Crespo Villegas de Barrio Chiquilapa, La Comera. Su comida favorita, el currasco. Su deporte, el basquetbol. Su pasatiempo, escuchar música. Su canción, inalcantable de RPT. Su color favorito, el turquesa. Su telenovela favorita, Tormenta en el Paraíso. Ella nos cuenta que el lugar de Guatemala que le gustaría conocer es Quetzaltenango. Es la segunda ciudad y porque ahí murió Tecumán. Personaje guatemalteco que admira es al deportista Carlos Ruiz. Esto porque sobresalió en el fútbol internacional y es un buen representante guatemalteco. Sus aspiraciones en el futuro es llegar a ser una buena licenciada en turismo y hotelería. Sus medidas, 85, 66, 93. Ella es Irsy Odalis Contreras Lara. Ahora vamos a presentarles a Lisbeth Liliana Pineda Reyes. Ella nació un 4 de octubre de 1994 y su edad es solamente 13 años. Su costura, 1 metro con 61 centímetros. Su signo zodiacal es Libra. El nombre de sus padres son Eugenio Pineda Santos y Doña Leonela Eleodora Reyes Martín. Ella estudia el sexto grado de primaria en la Escuela Oficial Rural Vista de San José, Nuevo Mundo. Su comida favorita, el pepeán de gallina. Su deporte, el básquetbol. Todos a tiempo de escuchar música. Su canción favorita es Sus celos de Vicente Fernández. Su color favorito, el azul. Su telenovela favorita, Tormenta en el Paraíso. El lugar de Guatemala que le gustaría conocer es Antigua Guatemala. Por la cultura que se hace original de este país como es Guatemala. Personaje guatemalteco, un personaje guatemalteco bastante carvajona. Porque ha puesto a Guatemala muy en alto. Sus aspiraciones en el futuro es ser una modelo exitosa nacional, nacional, internacional. Sus medidas, 82, 67, 92. Ella es Lisbeth Liliana Pineda Reyes, también candidata a señorita Flor de Caña 2008-2009. Y por último, acompañando a cada una de las candidatas que en esta ocasión tuvieron la oportunidad de estar en este tour. Ella es la actual señorita Flor de Caña 2007-2007, Gloria Isabel Velázquez Reyes. Nació un 12 de abril de 1991 y su edad 17 años. Su estatura es un metro con 58 centímetros. Su signo zodiacal es Aries. El nombre de sus padres, don Nelson Martínez Velázquez y doña Normadina Reyes. Ella estudia el cuarto magisterio de educación preprimaria en el colegio mixto Coctumalguapa en Santa Lucía, Coctumalguapa. Su comida favorita, el caldo de mariscos. Deporte, el básquetbol. Su pasatiempo es Bailar y Modelar. Su canción favorita, Cuatro Rosas de Jorge Celedón. Su color favorito, el rosado. Su telenovela favorita, Pasión de Gavilanes. Lugar de Guatemala que le gustaría conocer es Santiago Atitlán. Esto por su belleza creativa que los habitantes ofrecen a los visitantes. Personaje guatemalteco que admira a Ricardo Arjona. Esto es por ser un guatemalteco que ha logrado a nivel mundial. Sus aspiraciones en el futuro es ser una gran maestra de párvulos. Sus medidas, 89, 64, 89. Ella es Gloria Isabel Velázquez Reyes, la actual señorita Flor de Caña 2007. Quien entregará su corona y banda ala que en esta ocasión quede electa como señorita Flor de Caña 2008-2009. Para finalizar ya este video de presentación en este hermoso tour. Vamos a dejar a los candidatos entonces que ustedes puedan apreciarlas. Lo que disfrutaron y lo que pues acá en este bello lugar pues tuvieron oportunidad de disfrutar. Gracias al patrocinio de Rancho La Boca Baja. Así que gracias, estoy de ustedes con mi productor Jaime Ríos. Gracias por estar en www.gomerano.com. Por supuesto, también gracias por estar en visite con televisión para todos. Y hasta una próxima oportunidad, si así Dios nos lo permite. Lo dejamos con este bellísimo final. Disfrute de las señoritas candidatas a señorita Flor de Caña 2008-2009. Yo estoy pensando en mi designed, yo me di cuenta con televisión para todos. Yo me di cuenta con televisión, no me conviene. Nada me detiene. Nadie me detiene. Nadie me detiene. Quien te mande a encontrarle el palero que tú no tienes. Y te acepto. Te vas a jorar. Pero ni siquiera te entraba a hacer recabar. Lo que tú estás pasando, eso lo pasé. Yo siempre eres mentone, espero no el dinero. Hoy es el amor, lo entiendo. Así que brega con tu brazo, es triste verte La diferencia es que yo no me aferro Somos iguales, tú caminas y yo un perro Tú sabes Veo mi reflejo en tu mirada El amor que tú me dabas no valió nada Baby, lo siento No te quiero, soy un hombre nuevo Soy igual que Yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada Yo no sé que